Esas mismas luces las podemos obtener en las estrellas cuando ponemos un telescopio apuntando hacia una estrella en particular, por ejemplo, y la estrella puede ser el sol, es el espejo del sol, emite luz violeta, azul, verde, marina, clara y roja, toda la misma luz que cuando pasamos con una vantara. Pero, ¿por qué se veían estas luces? Estas rayitas negras se ven a que, este sería el sol, tenemos la atmósfera de la Tierra, o tal vez la atmósfera del sol. Y si ponemos un pisma, lo que vamos a ver es que en esto que parecería un arco iris completo, ya es un arco iris incompleto. Hay una serie de rayas de luz, que en las que no hay luz, esta luz no ha pasado, no ha llegado a nada. Algo la absorbió, algo se quedó con esa luz. Hay una serie, un espectro de rayas, por supuesto, a color de luz, o de luces de colores, que son asombridas por este haz. Entonces, aquí estamos viendo esto, un espectro de afición de luz. Ahora, la luz, ahora sabemos que es un fenómeno ondulatorio, no es un logro. Es un fenómeno ondulatorio que podemos representar de esta manera. John, en 1823, define la luz como una onda, como una onda, dado que presenta patrones como los de las olas, y las ondas que se forman, por ejemplo, cuando, cuando... Otra vez vamos a buscar una luz como la luz como la luz como la luz. Aquí tengo todas las nuestras bolas. Y aquí tenemos que ir a la luz como la luz como la luz como la luz como la luz. Aquí tenemos que ir a la luz como 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 el Carlitos. Ahí mets todo la luz como la luz. ize y esto es un penny. hoy en día, ahí está el peine ya lo encontramos, ahí está el peine es un peine en un recipiente que tiene agua en la parte de arriba de la imagen estuve produciendo, empujando el agua ondas, olas de allá para acá, hacia el peine y lo que hice fue iluminada o arriba, pues saliera por una lámpara ¿qué onda le alcanzan a ver aquí? ondas, es decir la onda que venía parejita, la onda que venía parejita antes del peine, al pasar por los objetos del peine se divide y forma ondas individuales este mismo fenómeno se observa en la luz si camina como pato, brasa como pato nada como pato y vuela como pato debe ser un pato si se comporta como las ondas del agua la luz debe ser una esos patrones, incluso fíjense aquí donde se cruzan es lo mismo que vemos acá sobre todo en este se nota más en esta parte de aquí en este curso estas son las de allá son como estas son las de acá pero esto es luz y eso es agua esas ondas se forman porque si tengo un fenómeno ondulatorio ¿qué pasa si pasan dos ondas que tengan? que tengan vamos a decir la subida y la bajada a las mismas distancias pero opuestas pues que esto que aquí es positivo aquí resulta negativo si las quiero sumar ¿cuánto me dan? cero digamos uno menos uno cero luz menos luz oscuridad eso que vimos aquí como los puntos donde se cruzan las ondas igual que en el agua acá le llaman patrón de interferencia los patrones de interferencia nos confirman que la luz es una onda ¿cómo onda entonces tiene los patrones de cualquier fenómeno ondulatorio? ¿cuáles patrones? por ejemplo ¿cómo caracterizan una onda? una onda también se puede producir si tengo por ejemplo si hago esta cosa sube y baja sube y baja sube y baja es un fenómeno oscilatorio que va alternando subidas y bajadas subidas y bajadas puede ser lento o puede ser rápido o puede ser cortito o puede ser más largo esos son tres fenómenos oscilatorios diferentes también pues les puedo preguntar si puedo medir el tiempo que tarda el subido y puedo medir la distancia o la amplitud del recorrido si puedo medir la amplitud de este fenómeno ondulatorio y puedo medir cuántas veces suscila por un día de tiempo sería la frecuencia aquí sería la amplitud y puedo medir la silencio y la frecuencia la frecuencia se suele representar con la letra núcleo ¿bien? bueno pero este sería un fenómeno ondulatorio fijo ¿por qué fijo? porque podría desplazarse o podría ser también está aquí baja acá pero no está recorrido y sube por acá baja subida 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 ¿qué estoy trazando? un ciclo un ciclo círculo ciclo tiene la misma raíz puedo decir cuántas vueltas da por un día de tiempo cuántos ciclos sería la frecuencia ¿bien? y es es más fácil que lo conozco o podría ser como este o podría ser como este me quedo medio malado pues ya sé no vale podría ser que este que está fijo o incluso este mismo cíclico podría no va a ser la vez no se pierda no se pierda no se pierda en lugar que sea fijo podría desplazarse y ya ahora que formó entonces los fenómenos oscilatorios cíclicos los nubratorios son bajo lo mismo son iguales son armónicas en física son armónicas recuerdan allá cuando en el precántico estudiaban el movimiento armónico simple bueno esa es la física que nos ayuda a entender los nubratorios ya sean las ondas del agua no están las ondas del agua están las ondas del agua no se ve no se ve no se ve o sean las ondas del agua o sean las ondas de luz en otras palabras ¿cuáles son los parámetros? ¿cómo decir? la amplitud estos son tres elementos de amplitud diferente estos son tres elementos cíclicos de amplitud diferente y estos serían este y luego este tres elementos sí con duratorios diferentes aquí de hecho lo que hice incluso fue lo voy a usar con este pedazo traté de que quedar con la misma distancia entre valle y valle entre cresta y cresta entre cresta y cresta entre valle y valle y aquí me voy a ver el choc porque no está fuera ¿bien? si estos tres fenómenos oscilatorios cíclicos con duratorios se encontraran estas sus amplitudes se juntarían se sumarían en otras palabras la onda si tuvieramos esta onda más esta más esta tendríamos esta más esta más esta tendríamos una onda que venía hasta por acá este fenómeno en el que las ondas que tienen esta misma coincidencia en estas distancias esta distancia ¿cómo le llamaríamos? un ciclo una vez corresponde a un ciclo a una subida y a una bajada si se llama la subida ¿verdad? sube baja y sube completa el ciclo pero no es un ciclo es una onda y es la distancia longitudinal entre dos puntos de la onda ¿cuáles son puntos? las dos letras como los padres ¿cómo se llama esta distancia? ¿esa multitud? ¿esa onda? ¿cómo hacían? ya se los dije la multitud de onda onda la representamos la representamos con la de la ranta vimos hace rato una imagen en la que estaban señalados unos valores cuatrocientos quinientos 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 nanómetros cuatrocientos quinientos 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 nanómetros es más aquí está la nanómetros eso lo que dice es que estas estas distancias son de cuatrocientos nanómetros ¿qué es nano en el metro? nano metro nano es diez a la menos nueve nanómetros son diez a la menos nueve metros o sea un cien millonésimo de metro ¿cuánto es eso? pues si apenas alcanzo a ver lo veo claramente un milímetro es la medísima parte de un metro es diez a la menos tres imagínense diez a la menos nueve diez a la menos tres más diez a la menos tres más diez a la menos tres diez a la menos nueve no lo veo ¿no lo veo? sí lo veo no puedo ver las milímetros pero veo que no lo veo bueno no es diez a la menos nueve sea diez a la menos nueve a la menos ocho a la menos siete cinco pero es la menos siete metros porque es quinientos no es cinco si fuera cinco nanómetros sería cinco porque es la menos nueve si fuera cincuenta nanómetros sería cinco por cincuenta cinco por diez a la menos ocho como es cinco entonces cinco por diez a la menos siete aún así es diez mil veces más pequeño que milímetro la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle así diez mil veces más que mil y cuatro milímetro no puedo ver la distancia entre esas cosas pero sí puedo ver lo que produce el visito la luz es un año inauguratorio según descubrió Jung en 1801 la cual casi cien años después 99 años después en 1900 Max Planck la define como un fenómeno ondulatorio frecuencia que corresponde a una cantidad de energía es proporcionada la frecuencia de ese fenómeno ondulatorio es proporcionada una cantidad de energía es proporcionada una cantidad de energía que depende de esta longitud mientras más o de la frecuencia por cierto la frecuencia es cuantas veces una y baja como de aquí si sube y baja muy rápido supongo que es esa si sube y baja muy rápido ¿cómo es la distancia entre cresta y cresta donde va a llegar más pequeña más fácil no quiero usar la palabra hasta el adjetivo corta corto o corta porque va a confundir por la progresión en algún momento esta longitud es más pequeña que esta longitud cuando la frecuencia es más grande más más veces las subidas y bajadas por unidad de tiempo el número es más grande las subidas y bajadas el número de la longitud es más pequeño pero la frecuencia ¿cómo es respecto a la longitud? ¿o cómo es la longitud respecto a la frecuencia? son recibidos o son inversos cuando la frecuencia es grande la longitud es pequeña cuando la longitud cuando la frecuencia es pequeña lentamente es muy baja la longitud es grande ¿bien? regresemos a a los colores de la luz visible 400 nanómetros sería violeta según esta gráfica 750 nanómetros sería rojo en medio están los demás el anaranjado está por ahí de 620 el amarillo está como en 580 el verde está en 550 el azul está en 450 y el verde en 400 esos colores del arcoiris natural o del arcoiris artificial ¿correcto? entonces esas 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 eso pero de acá ya estas listas estos valores son las multitudes de un ¿hacia dónde están montados los valores? en esta gráfica hacia la derecha se roja ¿bien? son más grandes las longitud de la luz roja son más pequeñas las longitud de la luz violeta ¿dónde la frecuencia es más grande? al revés en la violeta por lo tanto la frecuencia es más grande mientras que en el rojo la frecuencia es más pequeña es decir en estas ondas que me pegan las están aquí ¿cuáles corresponderían a cuáles? pues esta de aquí está grande sería por ejemplo rojo y esta pequeña sería violeta ¿bien? ahora ¿qué es lo que descubrió Planck o describió Planck? que la energía de los fenómenos duratorios luminosos y también eso es con los fenómenos duratorios de otro tipo mientras más grande sea la frecuencia proporcional a la energía esto quiere decir que si la frecuencia es grande la energía es grande si la frecuencia es pequeña la energía es pequeña por lo tanto en la luz blanca son los colores que salieron de la luz blanca cuando se retractó cuando se descompuso porque pasó a través del agua de un prisma ¿cuál tiene más energía? la violeta tiene más energía y el cerro tiene una energía más pequeña y en ello cambia de manera proporcional esto cuando lo relacionamos con lo que veo aquí son espectros de varios elementos esto se hizo a partir de los experimentos de Bunsen y Kirchhoff que cuando Bunsen armó su mechero junto con Kirchhoff pusieron cosas a quemar ya se explicamos sobre eso y vieron que dependiendo de lo que estaban quemando ya luz de diferente color ahora pero eso es cuando el objeto está oxidándose en este caso es cuando el objeto está fin y le hacemos pasar luz blanca es decir corresponde tanto la luz que emite cuando lo calienta a la luz que absorbe cuando está frío esto sería el espectro ya muy separado finito de los colores de luz que emiten elementos diferentes por ejemplo en este caso se trata del uranio cuando se quema uranio emite luz roja pero no completa emite luz amaracada amarilla verde azul y violeta cuando se quema mercurio el mercurio trabajaba cuando se entiende lo paga si descomponemos la luz ustedes probablemente vean un color más abundante en algunos según percibí alcancé a ver que emite luz blanca pero pase esto se emite luz no va a ser casi blanca porque está entiendo casi todo el cielo en cambio aquí este emite luz pedacitos nada más entonces quizá esto se vería amarillo ese amarillo es hidrógeno amarillo y azul son un color que emite más por ejemplo este helio este es hidrógeno no este es hidrógeno hace un anulante marido de incantilación el mitra azul y el rojo que es rojo que es un cielo el que más realmente es el azul que ya les decía que se ve en la trama de los poetas uno de los motores de los protocolos espaciales que ya no huele y el violeta eso es eso es mercurio este es helio este es mercurio y este es marido esto es lo que está caliente el sol el sol emite luz blanca pero la parte más una de las partes más externas del sol la atmósfera más externa del sol está bastante bien el interior al contrario el azul que absorbe el resto de la atmósfera se emitió en el sol la parte interna del sol y es así como en el sol sin tener que ir a tomar una muestra usando un telescopio de un prisma se pudo descubrir que el sol tiene estos elementos esto que es dijimos eso es helio y es el más abundante de este de al lado fue de esta manera que se descubrió el helio en el sol en la tierra el helio es muy escaso muy muy escaso y raro no se conocía en la tierra antes de conocerse en el sol no se conocía antes de conocerse se descubrió en el sol por eso se llama helio helio es el nombre griego del dios sol ¿qué más tiene el sol? en la atmósfera externa del sol tiene hidrógeno están aquí estas dos bandas que les ponen el hidrógeno ¿tiene mercurio? este es mucho de mercurio ¿tiene mercurio? ¿tiene mercurio? no debemos tener estas dos bandas no hay que ser en el sol recuerden que cuando se formó el sistema solar el mercurio se quedó en los planetas no en la estrella y uranio hay una esta de acá es ¿dónde es mercurio? esto es cierta cierta 64% está muy corriendo entonces esa es una forma en la cual la luz o la luz de diferentes colores nos puede ayudar a conocer como la la gente y no saben qué es eso vimos el arcoíris que está formado por ruz azul violeta azul verde amarilla naranja rojo pero hay más luz por debajo del rojo decíamos que cuando se calienta el carbón cuando lo pareciera es una carbón asada parte de otro rojo pero también sentimos calor el mismo calor que no podemos ver pero resulta que podemos si usamos el conocimiento tecnológico este es lo conocen el popocatépetl ay no ahí está ahí está no no podemos porque no veo nada ahí está convocatépetl está emitiendo algo ese es una cámara térmica térmica porque es calor y el calor está por debajo del rojo según lo estudió Sir William Herschel cuando accidentalmente colocó un termómetro o espectrofotómetro conectado a su telescopio y puso el termómetro de lado a la derecha de donde llegaba la luz roja no llegaba la luz porque no se fuera a calentar con la luz pero a pesar de que estaba fuera de la luz de junto a la roja el termómetro se calentó aumentó la temperatura del termómetro respecto a la temperatura que viene en el resto del observatorio entonces había una fuente de energía energía que estaba calentando el termómetro esto esto está en el universo en el universo de la UNAM es una cámara no sé si se alcanza de ver no sé si se alcanza de ver hay dos cámaras arriba de esto una aquí y otra acá una cámara de televisión común y corriente y una cámara infrarroja IR infrarroja esto es como se ven ustedes con la cámara normal la cámara de televisión normal que capta el luz visible luz que veo esto lo capta la cámara térmica o la cámara de infrarroja y lo que estaba aquí representado de manera artificial esto no es porque el infrarroja no lo vemos tenemos que representarlo es como los fantasmas no lo vemos lo representamos así como si fuera el sábado no hay evidencia que tenemos que es el punto más difícil aquí lo que tenemos es precisamente la luz mientras que no vemos en la roja de objetos más calientes a objetos más fríos si se fijan los fríos serían por ejemplo el cabello y es más aquí en anteojos los anteojos no dejan pasar el calor son de policarbonato sin que son como así a través de algunos materiales el calor no pasa o pasa menos por si no pasas se tendría que ver azul ¿te acuerdas esta escala? es una escala de verduras que se pasa con la luz hay más luz por debajo del rojo luz que no vemos pero si sentimos el infrarrojo puede estar debajo del rojo y hay más luz más allá de el lente todo esto lo vamos a seguir viendo mañana